Persiguiendo al tontito lo dejamos Y nos seguía una loca por aquí ¿Dónde era? A ti Bueno, te ha gustado el juego, lo podemos dejar aquí La podemos dejar aquí, si quieres Vamos a ver el tema de... De ver lo que llevaba, como iba Inventario 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 Y entonces Monóculo ¿Y cómo se sacaba el monóculo? Vale, esto para el chasis Esto va a correr Vale, era R Pero no hay nada ¿Qué está pasando? El niño se había metido ahí No sé Tengo que volver El niño se metió en la trampilla Pero no tengo nada para... Niño Niño No entiendo muy bien Porque si el niño me lleva para acá ¿Para que para luego vuelva otra vez? Pues volvemos No sé si se ha abierto alguna puerta ¿Es armario ahí? Aquí no sé si... Aquí no he estado, ¿no? O sí Eso sí o yo, ¿no? Mi hija se comporta de forma extraña últimamente Y siempre sale corriendo para encerrarse en su cuarto Solo juega con ese muñeco que le regaló su padre Después de esa conversación Fui a su cuarto a ver cómo estaba A través de la puerta pude escuchar Cómo hablaba con alguien Me asusté a escuchar la desplendente voz que le respondía Abrí la puerta y vi a Ellie Sentada en una mesita de té junto al muñeco Que juro que me miró con malicia La alejé de él y le pregunté con quién estaba hablando Pero daba igual las veces que se lo preguntase O cuán apto le gritase Ella guardó silencio sin decir palabras Sin mostrar emoción alguna Me puse histérica Ay, ojalá Harold estuviese salida Es la que te persigue Ahuevao Bueno, en realidad no lo sé Esconderse Esto me ha dado una putacilla esto Vale, aquí no parece que haya nada ya Tendría que buscar su habitación Esta la habitación Es que no me acuerdo ya ni dónde entré ¿Qué dices? Aquí no hay nada Pero yo seguía el niño por aquí ¿Esta no se abre? Esta sí No sé a dónde ir Esto me ha dado El ruido ese Será esta la habitación de ella Es que ya no hay más de eso No se oye nada El cargador El cargador El cargador Estoy perdido Estoy perdido Si alguien sabe algo Que me dé lo que Esto es raro Que es tan grande Y solo hay una puta nota Pues nada Tendremos que ir a Ahora no me voy a llenar Alfombra Alfombra Juro que yo Esta vez no he movido Ya no suena a nada El monóculo A ver No se veía nada Por ahí No se veía nada Pues nada Tendremos que Volver A alguna parte Con la loca esa Corriendo por ahí Donde ya no me acuerdo Donde había armario Ah Esta vez todo aquí Que no lo abrimos Pero Déjame salir Vale Eh Eh Gracias. Gracias. No he visto nada yo por ahí. ¿Has visto algo por ahí de números romanos? No, yo no he visto nada. Eso hay que abrirlo. Vale. No sé si son números romanos. Será algún raro. No sé si son números romanos. No sé si son números romanos. ¿Ve��? No sé si son temas romanos. ¿Vesisoft? No sé si son números romanos. Vete tú a saber dónde cojones estás. Números romanos, números romanos. Vale, hay una puerta ahí con un candado, con una serie de números romanos que tendrá que ir en un orden y yo no he visto nada de números romanos en toda la partida. No sé, tío, habrá que volver para algún lado que se abra o que se haya abierto. Qué puto oscura está la casa, tío. Qué puto oscura está la casa, tío. Vete tú a saber. Y no llevo nada en el inventario. ¿Dónde está el muñeco? ¿Dónde estaba el muñeco? ¿Te acuerdas en qué planta estaba el muñeco? ¿Segunda planta puede ser? Uy, qué susto me ha dado. Estoy en la tercera planta, creo. Esa creo que es la segunda planta. Creo que era aquí a la derecha. Sí, tiene pinta. Aquí viene. Señor muñeco, se ha escapado el hijo de puta ese. De lo contrario, te quedarás aquí para siempre como yo. ¿A quién te refieres? A tu familia, pero como el hechizo no deja de devorarnos, hemos cambiado un poco y a veces no somos quienes somos. Primera planta, librería. Encuentra cinco dibujos de la maldición y bórralos. Cinco dibujos de la maldición y bórralos. ¿En dónde es la librería? No, no, ya no hay que usarlo. De momento, porque no me sale ninguna señal. Primera planta, o sea, abajo del todo. ¿Dónde estaba la librería? Esa es la librería. No me acuerdo dónde estaba la librería. No había mapas, ¿no? No. Es lo mal... Ay, es lo malo de este juego. Cuando lo dejas tanto tiempo... Oh, no te acuerdas. Cuando tienes que salir corriendo. Ni te acuerdas dónde te podía esconder. Ni te acuerdas. Cállense. Ah, mira, aquí tengo para esconderme. Tengo ahí para esconderme. Me ha dado una llave de la librería, que está en la primera planta. Supongo que es esta planta. Pero aquí no hay nada. Primera planta, ¿cuál es? Porque esto puede ser el bajo. La primera planta puede ser la de arriba. Es que arriba... Esto está cerrado. Es que arriba... Puede ser la primera planta, ¿no? Y había una habitación cerrada. Me va a salir de aquí. Eso no estaba cerrado, creo. Vale, aquí están los armarios. Esto... Ahí no me gusta. Ay, aquí estaba la loca esa corriendo, tía. Tiene esto, hombre, demasiada sombra. Demasiada sombra. Tiene esto, hombre. Demasiada sombra. Ahí es donde estaba el hombre ese, encerrado. Ahí es donde escuchamos la voz del tío ese. Que loco estaba ahí en el pocillo. Está... No está encerrado la llave esa. Estoy perdidísimo. pues no tiene puerta esta casa no quiero correr porque a lo mejor si corro me oye la loca esa este es el otro lado aquí ya estoy esto es el principio esto es el principio cago en el principio demasiado tranquilo estáis como se iba por ahí no me acuerdo cariño no tienes ni idea había una escalerita pequeña que hemos visto antes por ahí no me saldría si hubiera si cambiara algo me saldría para darle porque tengo que buscar la habitación esa que yo he pasado por esa habitación estaba cerrada a ver si por aquí y ahora la cocina ay guau no me voy a entretener a mí las cuadras no me voy a entretener a mí así ni en este ahí está ahí está el salón también está la librería eso si no no puedo pasar por ahí aquí aquí ya no estuve yo y eso no es de una llave es un palo que han metido ahí ah esto es donde apareció la vieja mira la librería había un armario ahí para esconderse joder y encuentra la foto del sol wow esto tiene pinta de ser laberíntico que no hombre que mira que ya he entrado aquí que eso no es guau han contado aquí mira esta biblioteca tú quieres ¿verdad? toda para ti sin muertos con muertos con muertos le da un poco más de vida a esto eso no sé qué es pero espérate seguro que lo cojo y me sale la muerta esa aquí hay algo ah que es eso hijo de qué sol qué sol estamos locos tienes una cabeza de una niña ahí usanos pero qué cojones hace la niña ahí madre mía ya verás ya la has liado día ¿ahora qué? ¿eh? ahora morimos ya está ahí voy a ir a la caja de música esto no está la caja de música acón también conocido como flor de la bruja encuentra el sol encuentra el sol encuentra el sol en la biblioteca encuentra el sol pero el sol se refería a la puerta esa no me sale a ningún círculo que está hablando no me sale a ningún círculo es de dónde he cogido eso que lo que brilla sale sale muy brillante con el monóculo pero es por la luz no por otra cosa ¿no ves? aquí es donde estaba la floreza ¿no ves? ¿es eso? pues ahora no ¿pero dónde está la caja de música? pues se ha entrado en todos sitios tío anda ahora no hay armario donde meterse esto no es la caja de música esto es la luz porque la caja de música no estaba en la biblioteca ¿no? con el mueco algo ha pasado que se han movido todos los cimientos me ha quedado desaparecido ¿qué habrá ocurrido? espero no llegar demasiado tarde he encontrado las llaves de un joyero en la biblioteca a lo mejor si me dejas leer a lo mejor sirve para abrir el joyero que hay en el cuarto en el que me he despertado en el cuarto en el que me he despertado ¿y dónde está el cuarto en el que me he despertado? el cuarto en el que me he despertado es abajo debe ser por donde he salido el agujero ese ¿verdad? por donde me he metido antes del agujero que he vuelto al principio te he dicho mira he vuelto al principio con la tontería algo va a pasar aquí pero no me acuerdo por donde salí ¿por aquí? no vaya memoria de mierda tengo colega vaya puta memoria de mierda que acabo de pasar por ese sitio y no me acuerdo haga ruido aquí me puedo esconder ¿verdad? sí no estaba aquí creo que ha sido por donde las escaleras aquí he tirado ¿no? por las escalerías aquí me he metido por otro lado vale aquí esto está cerrado esta planta está cerrada esta es la planta baja vale estaba en un pasillo de estos ¿por aquí? aquí ¡ah! que hijo de puta que susto más gratuito hijos de puta que casi me mata no sabía no sabía que hacer porque digo no puedo salir vale ahí estaba la caja ¿no? no sé a que ha venido eso me ha asustado tanto que no me ha salido ni el grito me he quedado bloqueado ya me han quedado los pulmones bloqueados ¿por qué? lo de ese le he dado a ese ¿por qué? No entiendo por qué le estoy dando eso. ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Broche de niña. Recuerdo que a Eli le tenía mucho aprecio a este broche. No, pero yo creo que tengo que ir por aquí, ¿verdad? Porque tengo otro sitio y llevo las cosas encima. La medalla la llevo. Se acabó. Después de la brujería de ayer, me despertó una pesadilla. Fui a ver cómo estaban los niños, pero ojalá nunca me hubiese despertado. Tamsi estaba de pie en su cuarto, murmurando algo y mis queridos hijos yacían a sus pies. Inerte y cubierto de sangre. Esa bruja me oyó a entrar en la habitación y se avanzó contra mí mientras gritaba que era todo culpa mía. Las criadas vinieron corriendo al escuchar los gritos y me la quitaron de encima. Se le retorcía la cara de la rabia y el odio. Hacia mí. No dejaba decir que había matado a mis propios hijos. Está loca de atar. Miró a mis hijos y la rabia me invadió. Ella había matado a mis niños y yo la iba a matar a ella. La ahorcamos en el patio trasero. Quería que sintiera mi sufrimiento, el dolor de una madre que acaba de perder a sus hijos. Pero una de las criadas me traicionó y ayuda a escapar a su hijo. Harold, Ellie, Timmy. No sé cómo soportar este dolor. Ese es el nombre de mi madre. ¿Por qué se ha puesto esto en inglés? Se ha hecho de noche. Ah, que hay alguien ahí arriba. Peter, mi niño querido. No me queda mucho tiempo. Al parecer no podré verte crecer. Espero que me perdones. Lo he hecho lo mejor que he podido. He intentado ayudar a otra gente. Pero al final será mi hijo único el que se quede sin madre. Le dije a Meredith que te sacase de este lugar maldito. Espero que la maldición de esa marioneta no te haya afectado. Todo ha ocurrido tan rápido. Todo este ajetreo. Espero que Meredith haya conseguido coger mi colgante y dártelo. Te protegerá de la maldición. No queda mucho tiempo. Espero que el destino te salve de todo mal. Mi amor eterno, tu madre. Mira la madre. ¡Mamá! Vamos a ver. ¿Ahora qué? Me ha dado un anillo. Un antiguo anillo de esmeralda. Un extraño poder en mano de él. El colgante será este. El broche este que me ha dado. ¿Qué? ¡Sinistible! ¡Sinistible! ¿Qué ha sido eso en mi imaginación? ¿O acaso he visto el pasado de repente aparecer en un extraño lugar con un árbol gigantesco? Todo estaba en calma hasta que he encontrado el diario. Entonces todo empezó a arder y una mujer ha aparecido detrás de mí ahorcada. Llevaba una nota dirigida a mí en la mano y de repente me he acordado. Era mi madre que se llamaba Kamsi. Oh Dios, ¿qué es lo que hizo? ¿Por qué me la arrebataron? Ella solo quería ayudar. Ah, que estoy aquí en la habitación. Estoy en la habitación de antes. Por cierto, vamos a ver. Vamos a ver si no tiene cosas. Vale. 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 a ver si que esos sustos que aparecen de repente sin esperarte no puedo salir de la habitación como puedo quedar en esta habitación para siempre así es querido diario o me estoy volviendo loca o ni siquiera sé cómo explicarlo me desperté por la noche al escuchar una voz que me susurraba al oído, cuando abrí los ojos vi un muñeco sin rostro sentado en la silla, estaba aterrada no entendía cómo había llegado hasta allí ¿quién lo había traído? me acerqué a él, pero esa maldita cosa echó a correr el muñeco se levantó y echó a correr cogí un hacha de la chimenea y fui tras él el muñeco huyó al cuarto de los niños y trató de esconderse pero empecé a golpearlo frénticamente entonces escuché a alguien y se guiar el muñeco estaba de pie detrás de mí mi miedo se rió, lo volví a atrapar enseguida y empecé a golpearlo sin descanso pero para que no pudiera volver a escaparse ¿qué estaba pasando? ¿qué ya lo es esa criatura? ¿de dónde se acojaron ese muñeco? no puede ser otra alucinación ni un efecto secundario de la comunicación y tesura de que todo ocurrió de que todo ocurrió de verdad está abierta la puerta a ver si que se cargó hachazos a los niños creyendo que era el muñeco pues dice que apareció el muñeco de repente se ha abierto algo, ¿verdad? esto droga ah, vamos a ver qué pasó voy con el hacha soy la madre no veo nada se cargó a los niños yo creo niña muerte yo creo yo creo que estaba loquísima yo creo que se cargó a los niños ¿cómo está? ¿ves? lo que te he dicho el hueco ah el niño era él el que se escapó es él no 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 ¿No quieres ayudar a tu padre? No puedo hacerlo de mi mismo. No puedo entrar en las habitaciones donde estos dibujos están. Solo juntos podemos detenerlos. ¿Tienes encontrar los dibujos de la cursa? No. ¿Qué pasa con ti, Peter? No quieres ayudar a tu padre. No puedo hacerlo de mi mismo. No puedo entrar en las habitaciones donde estos dibujos están. ¿Qué? ¿Quieres callar, niño? ¡Cállate! ¡Vamos a ver! Ese agujero extraño en la pared. Tengo que descubrir a dónde lleva. Quizás... Agujero de la pared. ¿Y dónde está ese agujero de la pared, tío? ¿Cuánto entra eso? Ah, ¿sabes qué puta habitación era? Me está volviendo loco el niño, esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no paran de golpearme? Me ha golpeado en la cabeza y he vuelto a desmayarme. Me he despertado aquí en un ático y esos dibujos... Y esos dibujos sacros... Espero que no hayan hecho ningún ritual mientras estaba inconsciente. ¡Ah, mira! Las joyas. Faltan... Uno, dos... Faltan tres. Faltan tres, ¿no? De acuerdo al ritual, hay amuletos. Adiós. Estos que me van a perseguir. Estoy en la edad S1. Esto tiene pista de que me van a perseguir, ¿verdad? Mira, un armario. Ah, no. Pero no funciona. ¿Cómo se sale de aquí? No sé si es que tengo que salir de aquí o encontrar aquí cosas. Pero había una niña allí al fondo. No sé si es que tengo que salir de aquí o no. No sé si es que tengo que salir de aquí o no. ¿En serio? A ver. Vale, ahí... ¿Dónde me puede ser? ¿Eso, eso, eso? ¿Por aquí no tira entonces? Me pica el brazo. Eso es que me ha picado. Tengo que ir a por la niña. ¿Dónde está la niña, verdad? O el niño o lo que sea esa mierda. Hola. Yo no. Yo salí corriendo. Yo salí corriendo. Yo salí corriendo. Pero yo salí corriendo. Yo salí corriendo. Pero yo salí corriendo. ¿Cómo eliminar la maldición? Amuletos. Única oportunidad. No, perdí. Pondrame Jackwell. No. No. Inventario. He cometido un terrible error y he fastidiado todo, pero quiero enmendarlo con mi sangre. Se ha eliminado la barrera que mantenía el demonio dentro del muñeco. Mi madre consiguió crear esta barrera en el último momento, hasta que la descubrieron y la acusaron de matar a Ellie y a Timmy. Pero yo lo arreglaré. El espíritu de Ellie me ha dado las instrucciones de ritual de expulsión. Dice que hacen falta cinco amuletos que tengan fuertes lazos con la familia y cinco barrios de acónitos, cuyo poder puede detener y destruir al espíritu malvado. Esto le queda un montón, ¿eh? Mi soldadito de madera favorito. Esto le queda un puñado. Ok, nos falta... Tras muletos, ¿no? Y cuatro de roto. Aquí ya no. No. Susto. Susto. Tengo que correr, ¿verdad? Voy a tener que correr. Tengo que correr. Ella ha dicho que me ayudara a encontrar el resto de aconitos. Solo tengo que inspeccionar la casa con el monóculo de vez en cuando. Ah, no quiero. Eso es una luz. ¿Y cómo distingo lo S, tío? El resto estará por la casa, ¿no? Ah, mira. Está por donde subió el niño de mierda. Tengo que ir allí, ¿verdad? Mira, allí hay uno. ¿Lo ves? Porque se ve a través de las paredes. Hay armarios por aquí. Esto es muy feo. ¿Lo puedo esconder aquí? Ah, lo puedo esconder aquí. Espérate. Lamento de la casa ha cambiado mucho. Tim es demasiado pequeño para entender bien lo que ocurrió. No para de preguntar dónde está papi y siempre está llorando. Y Ellie ha dejado de hablar con todo el mundo. Peter, el hijo de la niñera, intenta jugar con ellos. Pero no le hacen caso. Allí la enfermedad de Tansy dijo que... Si hubiera encontrado esta parte de este diario antes, no hubiera sido decepcionado por ese maldito. La bandera republicana. Este es el último amuleto que tengo con la cola en este. El último amuleto. Pero me quedan más amuletos, ¿no? ¿Lo coloco? ¿Lo coloco? Me faltan más de tres, ¿eh? Porque solo he puesto uno. Y me ha hecho cinco en total. Lo malo es la puerta que queda, ¿sabes? Para llegar aquí. Ah, el muñeco. Ya están todos, ¿no? ¿Ves? Ahora sí faltan tres. Ya. Es que yo me quedo en retraso. Hasta que no lo pongo, no cuento. Porque hay un cuchillo ahí. Vale. Se supone que el muñeco me protegería. Yo no sé si se ha hecho bien ponerlo ya. Que todo es culpa tuya. Ya, nena. Pero yo cuento las cosas cuando las pongo. ¿Por qué? Porque tengo un cierto retraso mental. Vámonos. Nos faltan tres. Y he visto uno ya. Con la mierda esa. Hola. Vamos a ver. ¿Esta? Está aquí dentro. Pero ¿cómo? No se puede abrir. No se puede abrir. Me cago en tu puta madre, niño. Cago en tu puta madre, niño. ¿Eh? ¿Eh? ¡Gracias! 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 ¿Qué? Tiene que haber algo por aquí que se active. Tiene que haber algo que se active. ¡Gracias! 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 ¿Por qué siempre falta algo? ¿Por qué? ¿Por qué siempre falta una cabeza? ¿Había una cabeza por aquí? ¿De mueco? ¿Que no la habíamos cogido? No sé dónde hay más cabezas. No. Y ya está. ¿Me puedes decir dónde está la otra? Porque no me voy a buscar otra vez toda la puta casa a ver dónde está la puta cabeza. ¿Me puedes decir dónde está la tercera puta cabeza? Me cago un tusco. Aquí solo hay dos cabezas. La tercera no la veo. Porque vamos, si tengo que buscar otra vez por toda la puta casa, le van a dar por culo. Por culo. La verdad, próximo juego que coja de miedo, tío. O sea, que no te cae nada de puzzle, ¿vale? No te cae nada de puzzle, tío. Porque es que no puedes poner puzzle, tío. En un juego que dura una hora. No puedes poner esa cantidad de puzzle, tío. Que lo único que hace es estar puertas como un gilipollas por la casa. Es que no tiene punto sentido, tío. Se supone que es de miedo, tío. Tiene que tener miedo. No es que estés cinco horas de puzzle y dos sustos. Ah, dios mío, ojo de puta. Sos mío, tío. Sos mío. Sos mío. Entrapeuta. Ojo mío. Ojo mío. Gracias. 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 a limpiársela de momento sabes porque todo dice limpia mezcachar lo que me toca en cuál escalera en cuál escalera de las pequeñas o esta grande pero era no te que no sale no sale imagen y nada pues no veas como para encontrarla en una de estas plantas dice relleno que la planta en esta parte a mira qué hijo de puta qué hijo de puta qué hijo de puta y cómo corre para hacer retrasado madre mía la que ha querido para coger una flor de mierda tú te puedes creer esto trata de impedirme que termine el ritual no puedo dejar que me maté a fin te puedes creer la que el día pago una puta flor lo de mierda si es que son retrasados si es que no se puede ser más retrasado un puto juego de miedo que es para asustarte tío no sea no raya a la gente con puzzles vale tío por lo más fácil ya escucha algo por ahí ya escuchado algo no me gusta o o o i Ya, voy a ponerla. Voy a ponerla de otra forma. Era que he perdido de tiempo, tío. Más de una hora ahí. Que podíamos estimular ya el puto juego. Ahí hay otro. La planta de abajo. Encima tengo que ir de un en uno, ¿sabes? Encima tengo que ir de un en uno. Y la puerta esa, ¿dónde está el código? ¿Está en la otra habitación o qué? ¿Dónde he estado? No hemos mirado eso. ¿Qué ruido hace ahora? Ahí está por aquí, va. A ver, lo interesante sería saber dónde está el código. ¿Debería estar por aquí? ¿Debería estar por aquí? Es que no sale nada Es que no hay nada, tío Es que, a ver, ¿qué quiere? ¿Que busque otra vez en toda la casa? Pero lo siguiente es que la puerta es esa ¿Qué es esto para dar, hijo de puta, niño? O sea, ¿me tienes dos horas buscando Cómo entrar en esa habitación Y de repente me pones el puto código En la puta frente Dislike 6, 8, 9, 6 ¿Cómo se baja esto? ¿Cómo se bajaba esto? No, 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 no No, 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 no Ah, me pasa. Perdón. Me quedan parados. 6, 8, 9, 6. 6, 8. A ver si va a ser 9. Ah, es un 9. Eso es un 9. Invertido. 9, 8, 9, 6. No, 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 no. El único que está invertido es el 9. 9, 9, 9. No, espérate que me he liado. Ah, no, sí. Ay, no entiendo, tío. ¿Por qué no entiendo en una puta mierda? Ah, eso es un 9 invertido. 6, 9, 8, 9. Ah, ha sido eso. Ha sido eso. 6, 8. 6, 9. Pero eso es un 6. Eso es un 9, ¿no? ¿No ves que este está torcido? Y este no. Y al opuesto, invertido. 9, 6, 8, 6. No tiene sentido nada. En este juego no tiene nada de sentido. 9, 6. Pero eso es un 9 también. No es un 6. Eso es un 6, tío. Porque si es un 6, ¿por qué no lo han hecho así? Redondo. Eso es un 9. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero mira este 9. Y mira esto. Es un 9 al revés. Claro, porque tú lo sabes ya. Porque ha mirado el número. Pero si no lo supiera, esto es un 9. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Da igual la explicación que haya. No tiene sentido. Eso es un 9. Ese es un puto 9. Porque es igual que el otro, pero invertido. Ya está. O sea, desde la página de ira o que quiera. Por cierto, si me escribe no veo el número. Ponme el otro. Ponme el otro. 9, 6, 8, 6. ¿Ves? Es un 9. Es un 9. No es un 6. Es un 9. Se ha abierto cuando lo he puesto en 9, el último. 9, 6, 8, 9. Te juro que el último que he puesto era 9. Palito X. El último que he puesto es Palito X. ¿Qué es el Palito X? Un 9. Ha sido cuando se ha abierto la puerta. Te miras mañana el vídeo. Te lo miras mañana. Y la página está mal. Y ya está. Es que no... Vamos a ver. Si es que es muy fácil. ¿No has visto que es el mismo número, pero invertido? El 6 es redondo. El otro era recto. Igual que el 9. Estaba al revés. Si es que no te... Vamos a ver. ¿Qué más explicación quieres? La forma de un 9 como el otro. Pues claro que está mal. Ni el de la página se ha enterado. Mira. Si es que es... Míralo. Míralo. Lo que pasa es que este primero iba. Iba este primero. Luego iba este. Mañana te miras el vídeo, ¿vale? Tengo que encontrar el último conito. ¿Dónde podía estar? No, no. Digo, el mío. Mañana ves el momento en el que se abre la puerta. Verás como es un 9 el último que meto. Está abajo. No, no. Y... Gracias por ver el video. Y hago una especie de escalera ahí, ¿no? ¿Se ha visto que he brillado? Tengo que ponerlo para que se active algo. Es que me falta uno. ¿No me falta uno? El otro lo he puesto. Ya, pero me falta otro. Lo acabo de coger. Me falta otro, mira. Está ahí dentro. Y hay una escalera. Mira. No, mira. Además, si lo ha dicho él, me falta uno. Es como no te enteras. Falta uno, pero no sé cómo se pasa por ahí. Hay una escalera. ¿Ha visto una escalera? Vamos a ver una. Vale, vamos a ver. Hay unas escaleras que brillan. Yo no sé dónde estará esa escalera. Se ve que se baja por esa escalera desde algún lado. Pero yo no sé si intenté que ponerlo o cogerlo directamente. Hay una escalera. ¿Ves? Es el que te decía yo. ¿Es el que te decía yo? Pero... ¿La escalera esa? ¿Que sí? ¿Son invisibles o qué? O que falta una escalera. ¿Y de dónde cojo ya la escalera? ¿Es el que te decía yo? 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 A ver dónde cojones saco yo una escalera. Es que no hay nada. Te lo acabo de enseñar. No hay nada. Por eso te estoy diciendo si es que tengo que buscar una escalera y ponerla ahí. Ah, mira. Cuando pones esto, sí sale. ¿Ves? Cuando no lo pones, no te sale. Mirad que pone esto... ...y te sale. Me ha visto, 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 me ha visto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estaba eso? Que no me acuerdo Hasta arriba, coño Ya, ya, pero que no me acuerdo dónde estaban las calerillas ¿Pero qué es eso? ¡Suscríbete al canal! Casi yo rido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, es en el rojo ¿Qué? Me he desmayado Un caballo con pelo Ah, que se ha cerrado ahora esa puerta Un caballo con pelo Vale, ya no llevo el monokuro Se ha roto esta albaria Pero estaba roto Y ya no llevo el monokuro Y ya no llevo el monokuro No llevo el monokuro Y ya no llevo el monokuro Lo que estaba roto esta albaria Y ya no llevo la puerta ¿Por qué se ha abierto ahora esta puerta? ¿Otra vez? ¿Tengo que salir? ¿Eh? ¿Va a mi casa ya? ¿El coche? ¿Sí? Déjame ya irme Ah, nada, por culo, ya me voy a mi casa ¿Me quieres dejar irme ya? No me deja irme la hija de puta esa No me deja irme la hija de puta No me deja irme la hija de puta Que viene Viejas chochudas Tengo el poder del anillo ¿Me ha robado la foto? Me ha robado la foto Ah, la pelota Un chino ¿Otra vez muñeco este? Mátalo ya Hostia, se ha matado a él Se ha matado a él Se ha matado a él Socha, chungle Adiós Vienen Siguiendo el ritual Ahí debes haber amuletes ¿Qué? Siguiendo el ritual Ahí debes haber amuletes According to the ritual, there must be amulets. There must be amulets. There must be an amulet. 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 Míralo ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Cómo me lo quitan encima? ¿Cómo me ha quitado el imbécil ese? ¿Eh? Hola Eres muy feo Bueno, vamos a bajar aquí Porque yo no entiendo Ese tío me va a perseguir Yo no sé la vuelta que voy a tener que dar Pero bueno Lo dejamos aquí Que si no se me va a hacer muy tarde Para renderizar el vídeo Espérate Bueno, que no me deja pasar Deja pasar de monitor el navegador Porque está el... Vale, gente Pues lo dejamos aquí Mañana seguimos con el juego este De las pelotitas A ver si me lo paso ya Porque se está poniendo muy pesado Así que nada Pues gracias por lo que habéis visto aquí viendo en directo Y nos vemos mañana Con otro fin de canguero Así que nada Chao Y a descansar gente Nos vemos Buenas noches Buenas noches, mi vida Qué asco de juego Buenas noches, mi vida Buenas noches, mi vida Buenas noches, mi vida Buenas noches, mi vida